¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo aquí un pequeño recuerdo retro de lo que son los portafolios que se utilizaban en los años 90. Este en particular es un poco diferente a los que estaban de moda pero puede servir para el ejemplo. Este portafolio es de plástico como podemos ver aquí. Incluso la manivela es como de goma y se puede girar. Y esto es lo que yo vi que utilizaban en esas épocas. Originalmente era café color medio parecido al beige pero todos tenían la maña de que lo pintaban con pintura para zapatos. Y entonces le daban este acabado que se ponía de color negro y quedaba así. Lo iban pintando todo a detalle hasta que quedaba de color negro. No sé por qué utilizaban esto. Yo creo por ser estudiantes. Pues no tenían mucho dinero para comprar pinturas de aceite ni nada. Así es que utilizaban la misma pintura que tenían para los zapatos. La utilizaban para su portafolio. Este diseño dista un poco de lo que era el que utilizaban. Normalmente era un poco más pequeño, más redondeado de aquí. Ahorita les voy a subir una imagen para que vean cómo eran. Pero este se ve que creo que era anterior a esos que les comento. Y realmente no tenía mucho de especial. Simplemente es un portafolio pintado que los jóvenes pues decoraban a su estilo. Se abre así. Incluso aquí tenía para meterle una llavecita. Le giraba así y ya quedaba asegurado. Y en sí esto es lo que ellos tenían. Sus cuadernos, sus lápices, etc. Pero aquí es donde está el detalle. Vean. Se podía decorar. En ese tiempo había muchas pegatinas o estampitas o no sé cómo le digan ustedes. Sobre todo muy brillantes, como podemos ver esta de México. Con el dibujo de algún personaje y brillosas. Esta no sé si se alcanza a ver. Cambia de color. Existían. Yo ya no he visto estas estampas. Realmente he buscado y creo que nada más existen algunas en donde venden cosas para autos. Pero en ese tiempo en la papelería, con la señora de afuera de la escuela, etc. Con todos ellos podías encontrar muchas calcomanías de diferentes cosas, de muñecas, de equipos, de trailers como en este caso. En fin, había una infinidad. Y este era el detalle que así lo acomodaban los estudiantes a su gusto. Aquí podemos ver que aquí lleva su portaplumas. Y todos tenían este tipo de portafolios con sus diferentes decorados. Incluso aquí ya no está, pero aquí tenía una calculadora donde podías calcular todo al instante que te decía el maestro. Las calcomanías que, como les digo, eran muy brillosas. Miren, allí en donde está lo plateadito se ve como cambiaban de colores. Y realmente podrías decorarlo a tu estilo. Incluso el espejo, miren. Un espejo retrovisor, otro espejo aquí está aquí. Y se abre aquí. Aquí puedes meter tus papeles. Y este incluso tiene luz, solo que ya no tiene la pila. Miren, ahí tiene donde vienen siendo los LEDs. Y por aquí atrás tiene el interruptor para encender el portafolio. Porque incluso cuando ya ibas en el transporte en la noche, muchos iban platicando y encendían su luz y podían ir viendo lo que querían aquí en los libros. Una forma muy usual que se utilizaba era que se sentían cómodos porque se lo pueden colocar aquí en las piernas, en las clases, abrirlo, tenerlo así. Y mientras escribían de este lado, podían estar así, escribiendo y escribiendo y estar viendo su portafolio. O en todo caso, como les decía, aquí estaba la calculadora. Podían calcular, tener aquí un libro abierto si era necesario, estar leyendo y apuntando al mismo tiempo. Pues aquí abrían su libro. Mejor este aquí. Abrían su libro. Y en lo que iban siguiendo las instrucciones, podían ir escribiendo acá. Porque son unas bancas que normalmente nada más tienen el lado derecho para escribir, el soporte para poner el cuaderno. Y después pues ya no había espacio. Entonces por eso estaba el libro aquí dentro del portafolio y al mismo tiempo podías ir disfrutando de todas tus cosas que pegabas ahí. Pues esta era una de las formas en que los estudiantes se divertían en la escuela, en épocas que no había internet. Pero era muy bonito. Ahora veo que ya trae muchos morrales más que nada, pero estos portafolios eran muy prácticos. Podías decorarlos y eso era lo más divertido que podías tener. Cada fin de semana o no sé, cada cuando iban al mercado o a la papelería, etcétera, pues iban a buscar sus estampas para estar decorando sus portafolios cada que quisieran. Y muchas veces algunos lo que hacían era que duraban un mes con un diseño. Al otro mes lo cambiaban, incluso cambiaban el portafolio. Y esa era una de las diversiones que se tendían en esas épocas. Si ustedes tuvieron algún portafolio de este estilo me gustaría que me platicaran aquí en los comentarios, que me digan qué les gustaba de esa época y después les voy a mostrar estos libros que también eran de la secundaria de los años 90. Suscríbanse, platíquenme, den like y nos vemos.